Los venezolanos siguen de cerca la campaña electoral hacia las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Algunos confían en que haya un cambio a un gobierno más flexible con Venezuela, cuya economía sufre las sanciones estadounidenses. Otros, en cambio, apuestan a la reelección de Donald Trump para que sigan las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Washington no reconoce como presidente a Maduro, al considerar fraudulentos los comicios de mayo de 2018 que lo mantuvieron en el poder. Desde 2017, Trump ha lanzado una artillería de sanciones financieras contra su gobierno, incluido el embargo petrolero vigente desde abril de 2019. La feroz presión no ha logrado un cambio de gobierno en Venezuela, pero según analistas sí ha conseguido exacerbar las calamidades que padecían los venezolanos tras años de malas decisiones económicas y corrupción. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden acusa a Trump de fallarle a los venezolanos. Creo que es la agenda de Venezuela como proceso de transición y el apoyo que ha tenido el proceso de transición en Venezuela creo que no debería frenar independientemente de cuál sea el candidato electo en Estados Unidos. Venezuela transita hacia su séptimo año consecutivo de recesión y cuarto de hiperinflación en medio de una pugna entre Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, quien reclamó la presidencia en enero de 2019, respaldado por medio centenar de gobiernos encabezados por Washington.